Yo me siento bien Se siente contigo, bebé, yo me siento bien Si tú te sientes bien, mi vida te le pongo a tú también No te vayas entiendo, no me hables que ando tan bien Mi corazón no cree sufrimiento, mi corazón anda buscando No te vayas entiendo, no me hables que ando tan bien Mi corazón no cree sufrimiento, mi corazón anda buscando Por favor, que ando tan bien ¡Vamos! ¡Vamos!